Los transportistas de Lima y Callao salieron a las calles para exigir al ministro de transportes cumplir con su palabra y retirar a María Jara de la presidencia ejecutiva de la AATU. Nosotros en el curso que tuvimos en Iquitos, declaramos en reorganización de la AATU y la SUTRAN. Y eso está en camino, ya la norma está elaborándose para que se haga la reorganización. ¿Sabe quién ha generado la responsabilidad, la informalidad en el transporte? Miren, le explico así en tres palabras. La señora María Jara está impulsando el retiro de las empresas de transporte de las rutas por donde fluye el corredor. Los choferes, cobradores y hasta empresarios rechazaron las declaraciones de la presidenta de la AATU, quien los calificó de mafias. Ella tendría que poder demostrar que somos una mafia, que somos una organización criminal. Esas aseveraciones de un funcionario son inaceptables y tendría que rectificarse inmediatamente. En segundo lugar, no somos informales, somos empresas formales, que nos hemos estado reuniendo también con ella. Nos hemos reunido varias veces, pero lamentablemente ya estamos cansados de sus promesas incumplidas. De acuerdo a la AATU, estos transportistas que salieron a manifestarse hoy son los mismos que habrían participado en la cuestionada reunión con el titular de transportes, en donde se firmó una serie de compromisos, como la ampliación de sus permisos por 10 años más, así como condonar las papeletas a fin de que no inicien con el paro de transportistas. Lo que nos dé la oportunidad de seguir trabajando, más que nada a los peruanos que estamos luchando para salir adelante día en día, trabajamos para todo, pues no tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos, y nos confunden que nosotros somos informales y no es así. En esta marcha también se hicieron presentes trabajadores de la conocida empresa El Chosicano, protagonista de varios accidentes fatales en la capital. Una de sus trabajadoras intentó minimizar la situación. Accidentes, pero eso es lo que pasa ya por fallas mecánicas, no es porque no tienen papeles en reglas, si no, no estuviera pues una empresa, ¿no? Lo que es claro es que el país requiere cambios urgentes desde el Ejecutivo en materia de transporte para evitar caos, desorganización y muerte en las calles. Precisamente.